Plano Informativo Radio donde el recorrido se convierte en leyenda. Y decidimos hacer esta transmisión totalmente especial para todos los seguidores, ya que como Cristian lo comentó, un panteón muy representativo para un servidor, ya que aquí hay familiares míos sepultados, además un exintegrante del equipo especial que es José Ángel Coronado Reyes, alias El Lechón, muchas personas que nos siguen desde hace algunos años lo conocieron, un chavito que por ahí nos echaba la mano en varios eventos y varias participaciones que tenían que ver con la investigación del fenómeno paranormal. Bueno, quiero comentarle algo a la gente que en este momento nos está viendo, nos está siguiendo, les voy a mostrar este perrito que está aquí, se llama Peluchín, así nos dijo Don Cruz que es la persona que vigila de manera nocturna este panteón, pero hay algo muy curioso, si ustedes lo ven, así como lo ven que pareciera que está juguetón, no es que esté jugando, de hecho él ya nos acompañó, Beto, a hacer un breve recorrido por el lugar y exactamente eso es lo que pasa, empieza a ladrar a ciertas tumbas como si algo alrededor de nosotros estuviera persiguiéndonos y nos hace sentir o tener sensaciones muy extrañas como si alguien estuviera prácticamente al lado de nosotros. Sí, de hecho es increíble, por ahí el señor que nos compartió eso, que no es extraño, mira ahí empieza, que nos acompañara y además es como tú lo dijiste, va observando y como que va cuidándonos su andar y siempre, yo creo que esta va a ser muy notorio que siempre va atrás de nosotros. Y bueno, un saludo muy grande para toda la gente que se está conectando en este momento, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el panteón número uno en Soledad de Graciano Sánchez. Mira, vamos a empezar, si quieres, por estos pasillos, Beto. No lo viste, no lo viste. ¿Adentro de la tumba, no? Sí, pareciera una sombra. Pero estaba adentro, adentro ahí de esa... Mira, ahí le está la mano para allá. Es que estaba algo así como algo adentro. Ahora, Beto, ¿por qué decidimos traernos aquí a Peluchín, al perrito este que está acompañándonos, que es parte ya de este panteón? Pues, mira, es bien extraño lo que está haciendo. Aquí no hay más que tres personas, las que venimos aquí, René, tú y yo. Está muy intranquilo, muy intranquilo el perrito. Y es que en esa parte, te lo juro que yo acabo de ver una sombra. Chequen cómo se empieza todo a mover. O sea, nada más nos acercamos y empieza el movimiento de los árboles muy, muy, muy fuerte. Se vio que alguien echaba dentro de la tumba caminando de un lado a otro. Yo lo ve ahí parado, ahí, en ese arco de la tumba. Y raro que empezara a nadar el perro. O sea, es que está fuertísimo. Y raro que empezara a nadar el perro. Es que fíjate cómo hacia adelante y se empieza a mover todo. Mira, mira, mira. ¡Ay, güey, algo estás! No, es un hule. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un hule. ¿Sí? Sí. Ay, con la fregada. Oh, sí, 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 que algo se estaba asomando. No, 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 es un hule. Es un hule. Están como construyendo esta lápida, esta tumba. Ay, güey. Bueno, nos hizo... Nos hizo brincar. Se empieza a alterar la temperatura. O sea, eso a lo mejor la gente no lo puede percibir. Pero todo empieza... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la telaraña. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Telaraña. Sentí que me habían tocado el brazo. Pero no, es una telaraña que estaba aquí, este... A lo largo de la tumba. Ay, güey. No, es que de verdad que quisiéramos transmitirles, pero... Yo estoy como muy susceptible de toda esta noche, en este panteón. O sea, de que las energías nos están siguiendo, pues ahí están, mira. Sí, ahí hay una fotografía. Mire, pareciera que tiene un rostro adentro, ¿eh? Ese orf. Y como si se estuviera asomando allí, escondiéndose de la cámara. Wow. Muy bien, parro. Para que la gente vea que no se vea casi nada. Estamos totalmente a oscuras. Así estamos totalmente a oscuras. Para que ustedes... Ah, ya, ya, ya. Uy, 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 uy. Una alegría. Escucha, escucha, escucha el aire. Escucho un lamento, ¿eh? Se siente horrible. Yo creo que la gente se vea el aire del movimiento de los árboles. Nada más nos acercamos y empezó fuertísimo el viento en esta zona. Pero fuertísimo, no tiene ni idea. Escucha, escucha, escucha el aire. Escucha un lamento, ¿eh? Se siente horrible. Yo creo que la gente se vea el aire del movimiento de los árboles. Nada más nos acercamos y empezó fuertísimo el viento en esta zona. Pero fuertísimo, no tiene ni idea. Mira que es una piñata. Acá hay. Ay, cabrón. Qué raro está esto, ¿eh? No, no es raro. O sea, a lo mejor alguna familia la dejó ahí. Pues sí, no dudes. Es que mira, aquí hay una tumba de un niño, entonces... Sí, pues tiene juguetitos. Sí, entonces quiero pensar que esta piñatita hace alusión a eso. Mira, aquí es una piñata. Acá hay. Ay, cabrón. Qué raro está esto, ¿eh? No, no es raro. O sea, a lo mejor alguna familia la dejó ahí. O sea, a lo mejor alguna familia la dejó. O sea, a lo mejor alguna familia la dejó. No seas mamón, güey. ¡Vamos, cabrón! No seas mamonsísimo, güey. Ah, caray. No. No, pasamos por ahí, no. Yo no lo vi, ¿eh? Con los ojos escuchó un golpe, ¿eh? Como si lo hubieran tumbado, güey. Ay, hijos de... Ay, hijos de... Ay, hijos de su bichita. Oye, estamos demasiado alterados, güey. Hay que tranquilizarlos, güey. Hay que tranquilizarnos, güey. Estamos demasiado. Véanlo, 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 véanlo. Eso es lo que les decimos. Llegan algunos lapsos donde... Se va. Donde se va y como si... Si espantara algo que quisiera acercarse, Beto. Le pido a las energías que se encuentran en este camposanto que se acerquen a nosotros, que se manifiesten. Les pedimos, los invocamos. Mira, Beto. Ya sin aire. Ya sin aire, exactamente. ¿Puedes frenar el reguilete? Por favor, frénalo. ¿Puedes frenar el reguilete? ¿Escuchaste? Voy, voy. Escucha, escucha. Mira, güey. Se frenó el reguilete, güey. ¿Cómo le dijiste? Se frenó el reguilete. Dile que lo vuelvo a mover. Te pido que muevas el reguilete, por favor. Quiero saber que estás... Gracias. Gracias, de verdad, por manifestarte. Observen al perro. Obsérvenlo. Obsérvenlo. Eso es lo que les decimos. Está súper pesado este pantrón, cabrón. Pues prácticamente como si nos resguardara parra, este... De... De energías que... Que se emparece aquí como el aire... Está tranquilo, está calmado. Nada de aire. Exacto, parra. Exacto. Aquí no hay... Aquí... Bien lo decías. Está suelta en transmisión. Bien lo decías. Me espantó el perro. Se ve algo. Ahorita que estábamos allá, fuertísimo el viento, los árboles y aquí parra, nada. Aquí ni siquiera las hojas se mueven, aquí no se siente nada de aire. Caminamos al final del panteón y es cuando se suelta el aire. Miren, vamos a ver. No hay aire y observen este reguilete. Se paró. Por favor, si hay alguna energía que se encuentra cerca de mí, cerca del equipo, te pido que por favor agites este reguilete. Por favor, muéstranos que estás aquí, muéstranos que estás cerca. Muéstranos que estás aquí, muéstranos que te escuchamos, que te vemos, que te percibimos. A la energía que se encuentra en esta tumba. Muchas gracias. Como responde. Muchas gracias por... Y no exagere el movimiento, Cris. Exacto, Beto. Para que vaya a necesitar el aire, no mal lo mueve. Muchas gracias. Y observen el movimiento de toda la... Nuevamente toda la... De verdad que es impresionante este tipo de manifestaciones, Beto, que... Sí, Susana, Luidán, Mayra y bueno, toda la gente. Una disculpa. Les prometo que es bien, bien extraño que se nos esté yendo la señal. La señal, de verdad, porque estamos aquí en el panteón número uno de Soledad de Graciano. Ya nada más para cerrar esta parte del panteón y regresar aquí con el lechón para hacer la... El ejercicio, mira, mira, el perrito es lo que es lo que... Observen, observen, observen en la tumba del lechón, lo que está haciendo el perrito. Como si estuviera jugando. Véanlo, véanlo, véanlo. Allá, allá. Qué curioso, ¿eh? Y es que nos faltó la esquina... Aparte, Beto, acá donde vamos, vamos porque tú comentaste que sentiste algo. Que se arrastró algo. Sí, como si algo se hubiera arrastrado, como si hubieran arrastrado los pies en la tierra, algo así. Y por eso, bueno, venimos... Venimos, este, hacia... Sí, lamento como yo no. Sí, lamento. Cuidado, güey. Seguro, güey. Es aquí yo. Corrió, corrió. Se levantó. ¿Estás bien, güey? Sí, 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 nada más que... No seas mamón, güey. Atrás, atrás, atrás. Mira el regleto otra vez. No, no seas mamón, güey. ¿Escuchaste el...? Y se empezó a alterar todo esto. Ay, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. ¿Echaste los pasos aquí? Sí. ¿Qué es eso? Mira, güey. Ay, no mames, me caigo, güey. ¿Qué lo viste, güey? No hay más aquí, no hay más. Cuidado, 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 Veto. Cuidado, güeyes, cuidado. Se vayan a caer, güey. Se vayan a caer, güey. Entre las tumbas. Cuidado, güey. Che, Veto, ¿no te lastimaste? No, no, no. Seguro, güey. Cuidado, güey. Ay, no mames, me caigo, güey. ¿Qué lo viste, güey? Cuidado, 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 Veto. Cuidado, güeyes. Cuidado. Cuidado, güey. Che, Veto, ¿no te lastimaste? No, no, no. Con cuidado, cuidado. Seguro, güey. Cuidado, 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 güey. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. No, ya estoy muy alterado, güey. Mucho muy alterado. Beto, yo opino que ya mejor nos regresemos a la tumba de Lechón, güey. Estuvo raro, güey. Sí, güey. No mames. Ay, güey. No, no, güey, estoy. No, no mames, güey. Estoy, estoy, estoy muy susceptible. Pero, ¿sabes qué, güey? Míralo, míralo, güey. Es que está, es que está siguiendo algo, güey. Que trasciendas, que trasciendas hacia esa luz. Con Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Que trasciendas, Lechón. Si estás aquí con nosotros. Si estás aquí con nosotros. Dinos si podemos, si podemos ayudarte en algo. Beto. Sí, sí, lo vi. Pero sí es importante decirle a todos los seguidores que donde vamos es por donde vimos la sombra y es uno de los pasillos más terroríficos, ya que está rodeado de árboles. ¿Velo? Se queda viendo fijamente hacia arriba, ¿verdad? Mira, velo, 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 velo. Está muy raro, güey. Está muy raro, güey. ¿Dónde te decía? ¿Pasas de la... Perro, güey. Perro, güey. Perro, es como si observara algo. ¿Cree que es una bruja? Sí, güey. Ya agarró, ya agarró, ya agarró señal. Escuchen, escuchen. Uy, se está moviendo, ¿eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, déjame ya la mesa hacia la izquierda y tú. ¿Pero qué era lo que te escuchaba, güey? No sé, güey. ¿Escuchaste gris? Sí, güey. Aquí está. Uy. Eso debe ser una bruja, ¿eh? Escucha, escucha. Escúchala. No le... ¿Qué se escucha? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Escucha, escucha, escucha. Aquí trono, güey. Uy, escúchala. ¿Quién eres? Ay, cabrón. Se bajó, güey, se bajó. No seas mamón, güey. Uy. 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 ¿Qué necesitas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, nos vamos a despedir aquí. De una vez ya la transmisión. No, toma, René, por favor, aquí. Hay que volver a regresar a este cementerio, Cristiano. Hay que traer las autoridades. Sí. Que nos permitan. Sí. Déjame... Ahí está. Bueno, pues, amigos, seguidores, gracias por habernos... Mira, dice una persona que ese chillido es de una bruja que se está burlando de nosotros, güey. Pues, bueno. Amigos, gracias por habernos acompañado esta noche de transmisión desde el Panteón Número 1 de Soledad de Graciano. Sánchez. Estaremos por aquí de vuelta muy pronto. Agradeciendo de verdad, Beto, primeramente a ti y a tu familia por habernos permitido hacer esto para el lechón, para José Ángel. Pero sobre todo, todas esas manifestaciones, evidencias que estoy seguro nos llevamos ya en esta noche. Y sobre todo, hay que ver qué sucedió con esa sombra que vimos, ¿eh? Porque está... Es algo muy fuerte. Para que ustedes sean parte del equipo. No lo realizamos nada más por espectáculo. Ustedes se dan cuenta que hacemos lo mejor que podemos este tipo de investigaciones, sobre todo en estos cementerios. Y de verdad, Cristian, regresar porque no recorrimos, como tú dices, ni siquiera en la mitad de todo el camposanto. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro canal de YouTube con el nombre de Recorrido Paranormal. En el Twitter como arroba recparanormal. Y Beto, pues, recordándoles que estamos en Recorrido Paranormal. Donde el recorrido... Se convierte. En leyenda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Margarita Andresen. Soy clarividente y sanadora. Y me gusta ayudarte si tienes problemas de salud, si tienes problemas de amor, si tienes problemas de dinero, si tienes problemas en tu retorno, en tu trabajo. Te espero. Mi teléfono está en la pantalla para poderte ayudar y salir adelante. Gracias. 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 Gracias.